¡Yo! ¿Cómo estás mi hermano? Aquí uno de los mejores locutores de toda Zamora Joe Domínguez y compañero de armas por el cual Gracias Pues ya estamos listos Ya estamos listos por acá señoras y señores Y bueno, los voy a invitar a que conozcan un poco más sobre la radio Aquí en la ciudad de Zamora, Michoacán Del cómo se produce Así que estén al pendiente de este videoblog Con mi buen amigo León S. Estrada Síganlo a través de redes sociales Eso es todo, gracias hermano Ok Joe hermano, ¿Cuál sería el primer lugar en donde comenzaríamos el record? El primer lugar mi buen León Estrada Es el área de ventas Es la parte número uno, la fundamental Aquí en el Grupo Radio Zamora Claro, el cliente tiene que llegar primero a ventas Tomar datos Qué es lo que quiere Ahora sí que mostrar Ya sea en redes sociales, también se puede manejar Y a través de la magia de la radio Y ya de ahí, pasamos a continuidad Y a lo que es producción Para que estén al pendiente de este video Síganlo Llega el cliente Por cuál estación quiere transmitir Cuánta cantidad de spots Cuán contratos y pautas Pero nosotros pasamos a continuidad Y después llegamos al seguimiento Porque los clientes pues Desde que inician Hasta que terminan su campaña Pues estamos en un constante movimiento Movimiento, todo el tiempo Entonces sí Y este Pues al fin de cuentas Dale un buen servicio al cliente Eso es lo que El cliente entra Hasta que nos parte Ok Bueno, vamos a la siguiente Así es bueno Vamos a la siguiente parte Muchísimas gracias Gracias Con permiso Bye Esas son las escaleras Ya la entrada En el Grupo Radio Zamora Estamos a punto de subir A donde se encuentran Las cabinas de grabación A donde se encuentran Las cabinas En donde un servidor Se encuentra Que es Cantela Y pues bueno, vamos a seguir con esto Para que se den cuenta Para que conozcan un poco más a fondo Sobre la producción de radio Aquí en la ciudad de Zamora, Michoacán Grupo Radio Zamora presente Vamos Pero es que estoy animado Ya hasta se escucha la música y todo Y es la primera vez que vengo Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, hola Una pregunta Nos mandaron para acá Me dijeron que ¿Es de continuidad? Así es, es de continuidad ¿Cuál es tu función aquí mismo en la radio? Bueno, mi función aquí es De encargarme De la optimicidad De los spots A mí me traen una pauta Donde me dicen El cliente ¿Cuántos spots ordenó? ¿Por qué estaciones? ¿A qué horas deben de salir? Y yo simplemente me cargo de ponerlos en el sistema ¿Una parrilla básicamente? Una parrilla básicamente Ah Y después simplemente estoy atenta a la radio Para saber qué están pasando a sus horas Y los que deben de ser Ok, tengo que admitir que es interesante la manera en que se estructura Vamos, todo esto En serio, en serio, en serio Aquí oficialmente nos toca entrar a la producción Hola ¿Cómo estás? Maíro, Maíro ¿Cuál es tu principal función aquí en la radio? Técnicamente lo que yo hago es poner la música ¿Poner la música? La música La música En las cuatro estaciones Y sin embargo ¿La producción? ¿Qué tan difícil es O qué tan estructurada llega a ser? Bueno, es que tienes que empezar desde Estar checando los éxitos Lo que va saliendo Novedades Todo Esto es de calidad hermanos Justo ahorita estamos en una de las cabinas de aquí De la radio de Zamora Y estoy así como que Porque la verdad estoy en un posicionado Y ahí mismo está El que es Joe Dominguez allá Joe Candelas ¿Qué onda hermano? Brother, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos A Grupo Radio Zamora Bienvenidos a mi segundo hogar Mi cabina entre estas cuatro paredes La verdad está súper chido Está súper chido León pues es Estrada Les va a estar enseñando Les va a estar enseñando Lo que hacemos por acá Así que Acompañen Va Ok, ok Señoras, señores Estamos de regreso ya a las 8 de la noche Con 8 minutos 8 con 8 Hoy nos vamos rápidamente con más música Aquí en Candela 94.1 Desde la bella ciudad de Zamora, Michoacán, México Tengo por acá más saludos La banda se sigue reportando Recuerden Está totalmente lista La bandeja de entrada Los mensajillos Las notas de voz A través del WhatsApp 351 159 75 87 La banda también se está reportando a través de Facebook Yo mi hermano Pero esto funciona aquí mismo en la MIP Radio Pro ¿Qué tal bro? Claro, vamos a contestar esta pregunta Mi función es locutor operador Yo estoy a cargo A cargo de la locución, claro Estoy a cargo, como lo pueden ver de este lado De la consola Estoy a cargo de mis tres computadoras Por acá también pueden observar lo que es un teclado Dos teclados Uno para lo que es el programa El cual estamos utilizando para nuestra programación Para los spots de radio Para la música Y el otro El que tenemos por acá De hecho también tenemos dos mouse El otro teclado Es para el internet En donde yo estoy al pendiente de las redes sociales Estoy al pendiente de Facebook Estoy al pendiente de Whatsapp También estoy al pendiente del teléfono directo a cabina Que es muy importante para poder estar en contacto con toda la banda Allá en el exterior Otra de las funciones que también estamos por acá Al pendiente Es lo que es la animación Un locutor operador puede de hecho Nada más ahí dar la hora por ejemplo O también presentar una canción Muy sencillo de la forma más sencilla Pero nosotros por acá nos encargamos de animar a toda la banda De hacer un programa agradable Porque como lo comentaba Podría nada más por ejemplo hacer esto Más música Del tema de la banda MS Mi razón de ser Llega a continuación a Música con Joe La adictiva banda San José de Mesillas Esto es Durmiendo en el lugar equivocado Ay mamá Y Se presta Se presta el despapalle Se presta el cotorneo Que le mando un fuerte abrazo a toda nuestra audiencia Gente que trabaja en el campo La banda que trabaja en la albañilería Gente que trabaja en el transporte público Choferes Y mucho más Les mando un fuerte abrazo claro Saludos para todos También los que están viendo este video Y bueno Si ya señores En un momento Ya al término de esta rola También les vamos a estar presentando Un poco del despapalle A través de las llamadas Y de todo lo que hacemos aquí En candela Pura lumbre Pura pasión grupera Yeah Yeah Ha ha ha